Con motivo del día de la audición, quiero invitarlo a hacer varias reflexiones. ¿Realmente cuida sus oídos? ¿Hace cuánto no se hace un chequeo? ¿Es consciente de que conductas como no usar elementos de protección en el trabajo, abusar del volumen de la música o automedicarse lo ponen en riesgo de sordera? Yo escuchaba, pero a mí me tocaba decir, ¿qué, qué? ¿Qué, qué? Entonces ya cuando fue que no entendía, que me tenía que hablar duro y tampoco entendía, entonces ya fui al médico. O contestaba otra cosa diferente a la que le preguntaban. Así inició la pérdida auditiva de Miriam cuando tenía 50 años. Ella hace parte de los 7 millones de colombianos que padecen problemas del oído y la audición. La exposición al ruido laboral es la que fundamentalmente produce más daños. Como profesionales del sonido, gente que trabaja en plataformas de aeropuertos, maquinaria pesada, militares. Y desde la parte lúdica hay un impacto importante en adolescentes por el uso indiscriminado del volumen con los audífonos. Además del ruido, hay que tener en cuenta otros factores genéticos, infecciosos, traumáticos, tóxicos, por ejemplo, por automedicación o debidos al paso del tiempo. Por eso el mensaje es claro. En términos generales, todos debemos ser sometidos a un test de tamizaje auditivo una vez al año como mínimo. Esto permite detectar cualquier alteración antes de que sea tarde. Hoy en día estamos con la posibilidad de tener una buena audición independientemente de que tengamos cualquier enfermedad que nos disminuya la posibilidad de oír. Hay que consultar tempranamente para que las soluciones sean las más adecuadas y en el momento adecuado. Yo usé audífonos primero en un oído, después en los dos, como por 25 años. Luego vino un implante coclear, uno de los grandes avances médicos de la historia. Este dispositivo electrónico imita y sustituye la función del oído. Eso le cambia la vida a uno en un 90%. Hoy, a sus 79 años, Miriam escucha bien y puede llevar una vida normal. No hay por qué acostumbrarse a escuchar menos. No se debe asumir como algo normal, por ejemplo, de la edad. Eso aísla y afecta la calidad de vida. Consulte, asesórese y lo más importante, recuerde que la mayoría de casos son evitables.